Es un maleficio ¿Qué pasa de ahí bro? WTF Ok chicos, el día de hoy han metido lo que sería el evento de las mascarillas y este... pues eso, este evento es el 16 de junio hasta el día 30 y está bastante interesante aquí en the body like versión de pc, está muy bueno porque te van a dar cosillas interesantes como lo que sería un skin para la traguiña que se desbloquea en 6 días hasta donde se y misióncitas globales como tal en esta primera línea que es 3 millones de calibraciones aquí entre todo lo del server ¿no? como tal creo que esta de aquí es la skin de la draga, si esta es la skin de la draga mascaras retorcidas justamente es eso de ahí y lo demás sería skins para Hadikaur, la nueva surbi y esto de aquí creo que sería para la draga ¿no? para el arma hasta donde se... para el arma así que ya se van dando una idea ¿no? del evento este está bastante bueno, está bastante interesante, yo recomiendo bastante que también lo hagan y también nos van a dar un amuleto, tarjeta de relieve, tarjeta del evento y mascaritas también te dan mascaritas ¿cierto? les pitiru, se dan cuenta aquí, máscara del espíritu y son máscaras muy geniales ¿eh? son máscaras muy brutales, si es que no tienes nada para la cabeza para estos bichos aquí pues está bastante bien, se lo puedes poner y ya está ¿no? le agrega un plus, así que pues eso ¿no? poco más que decirlo les voy a dejar con las partidas que han salido muy interesantes el día de hoy ya que vamos ¿no? let's fucking good ok chicos partida con... Micaela Raid, vamos a ver que tal ¿no? la finca Magmi Liden ojo, motorcito que veo, motorcito que rusheo, bueno ya no ya jejeje es bueno vamos a ir para allá al fondo ¿ok? y a buscar lo que sería el tema del motorcillo para rushear al killercillo espero no encontrármelo de cara ¿eh? con mi suerte no encuentro de cara hasta... a ladrado ¿eh? yo sé que no tiene cara, bueno si tiene cara ¿no? bueno, no tiene cara entre comillas ¿eh? porque su boca parece una... oye... y... a ver que tal ¿no? con la linternita ah, no vengas para aquí pesado, la que te va a otro lado a lupear estamos aquí haciendo el evento nuevo de las mascaritas que han metido no, no estamos aquí, ¿eh? pero el día 16 el tren, ¿eh? no, no sequ industrio casi lo ciego wow, se puso en una zona que estaba complicada ¿sabes? bueno… ya está ¿eh? no pude hacer nada más ¿pero? aunque tiene para... tiene para hacer afectar los motores me dio el golpe de gratis me voy por ahí atrás te lo acabo de ver te he visto aquí tu maleficio que paso de ahí bro, wtf que alguien me explique que puñetas acaba de pasar ahí ¿Llegaré aquí o no llegaré? pongámoslo, oh maldita sea no llegué me acabé en todo man, no llegué vamos le pito lo que pueda oh, ¿se puede desbloquear eso de ahí? ¿se pueden desbloquear los lockers en serio? ¿se puede desbloquear los lockers en serio? parece que tenemos un misero entre manos le han metido golpe a los lockers y los han desbloqueado ¿no? al parecer no se ve que se puede hacer eso de ahí yo pensé que era imposible hacer eso de ahí corre nena, corre con el lockers parado ahí a veces como que le da patatús a las personas estoy estrenando un nuevo teclado chicos y con el nuevo teclado pues pasa lo que pasa como se pone en cuenta no loopeo muy bien todavía me falta loopear mejor para llegar al tier god pero hago todo lo que puedo para loopear y dejar el nombre del tema en alto aquí en el dvd y yo con el tiempo ya segurísimo que voy a mejorar tanto voy a mejorar segurísimo a tal punto en el que sea prácticamente imposible casarme corredeme vamos uh casi me voy para atrás me regreso me regreso se va se va se va ya se que de aquí ya se va yo le quité el totem no se que habrá tenido ahí no se que viene a Brasil esa por ahí arriba hay un totem por cierto un lugar muy complicado de que acceda de ahí la draga creo que me iba a ser hacer ese motor de aquí ya está porque tengo que hacer la misión esta del nuevo evento de terminar los motores ya llevo dos de tres y ahora como nos va eh está bonito eh mira hay 16 o es una G o es una G no, si ah bueno le tomé foto el juego y a ver como nos va eh está jugando con Haddy Cajur pero no me ha terminado de gustar del todo sus mecánicas porque tienes que uff no olvides de eso porque tienes que tienes que quitar un totem para tener el buffo de Rucheo que es muy poco es un 15% por ahí y luego de eso aparte de eso si te pegan tienes que quitar otro totem porque si no no tienes el buffo sabes ok se agastraron el palo del Jack no 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 hay nada, ¿eh? Creo que estoy un poquito de feo Yo no tiro palets, ¿eh? Yo me los guardo Voy a llegar hasta yo cuando llego Ah, que mentira, ¿eh? Que mentira, bro, no me pudiste haber dado ¡Vamos, muchachos! ¡Rushen! Oh, estoy muerto, ¿eh? Estoy super feo, ¿eh? Cúrame, nena, cúrame Haceme las ocasiones rápido Oh, sí, chica mala Ah, pues muy bien, gracias, ¿eh? Buenas tardes, señor, ¿cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra bien o qué? Tiene pinta de motorista, ¿eh? Pero estoy seguro de que tú Estoy seguro de que tú ves My Little Pony Los sábados a las 8 pm, ¿eh? Por Discovery Kids 100%, ¿eh? A mí no me mientas, ¿eh? Por más espalda del dañor pecho peludo, ¿sabes? Que si es... Yo sé cuando alguien ve My Little Pony Y cuando uno, ¿eh? Vamos a hacer el motor de aquí al medio Porque es acá Es el motor por acá, ¿no? Por eso la draga, ¿eh? O sea, por la compi Yo creo que incluso se aseguraba la kill conmigo Era mucho mejor, ¿eh? Que no... Haber sido por otros compis y demás Porque estamos, estamos rullando Si estamos a tope El tema este de los rescates Todavía no sé cómo hacerlos Sinceramente no sé cómo Hacerlos como tal Viene para acá, ¿eh? Nada, qué mentira Me parece que eso viene por mí, ¿eh? A ver si estoy funadísima, mi siela ¿Ya no llega, o qué? Esta vez tengo que decirles a todos ustedes Que yo no me lo puedo jugar tanto, ¿eh? Ufff... Posible no hay dog, ¿eh? Posible no hay dog, ¿eh? Por ahí está la puerta, ¿eh? No sé dónde habrá estado otra puerta, pero... Me la voy a jugar aquí por el compi Me la voy a jugar aquí por el compi Ufff, ese facecampeo que le he hecho ahí ¿Por qué? ¿Por qué? No lo puede salvar Soy una desgracia para mí Es tirpe, ¿sabes? Bueno, se viene por mí, ¿eh? Ya no, ya no, ya no se viene ya Claro, yo rompe los ganchos de aquí Ya no se pueden regenerar, ¿no? O sea, si la draga les pega a los lockers de aquí Ya no se pueden regenerar esos ganchos, ¿o qué? O sea, se va a poder teleportar ahí las veces que quieras, ¿o no? Eso no lo sabía, no tenía ni idea, ¿eh? Que podía hacer eso con la draga Porque sí, estaba muy roto Y abusaban mucho el tema este de cerrarme los lockers, ¿eh? Abusaban bastante, ¿eh? Bueno, me voy, ¿eh? Por ahí está la compi Creo que ya... Nos vamos, ¿eh? Eh, y... Eh, chicos, ¿eh? Oh, trae skin de Halloween de brujita ¿Ya sabes quién de dónde es? No, su pelo, su pelo, quiero su pelo Quiero su pelo, es el mismo Surrey, ¿no? Como yo, o sea... Sí, no, es Micaela, ¿no? Como tal Debe ser del evento, ¿no? Como tal, o sea, 100% debe ser del evento No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!